Observen esto, mirá el escote. ¿Encantada? Rubén, ¿no? Ah, sí, me... La cara de Rubén, ¿eh? Ay, mi bolsa. No, te llamé porque... qué sé yo, es como medio que yo no puedo manejar la situación y Mati vino a plantear algo, pero tomátelo tranquila. Para que te van a contar ellos. Ojalá. Bueno, no es para tanto, me vino a presentar... ¿A presentar? Que estamos saliendo hace unos meses. Le usé a él, como así. El curso. Yo quería conocerlos, él me quería presentar. Igual están saliendo hace unos meses. Estamos muy enamorados. Vino a hacer la... ¿A qué? Una novia, digamos. Y eso espero. Eso es lo que yo siento y lo que creo. No se me hace, debes tener algunos años más que Mati. Bastantes más. Voy a decirte la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Separada, dos veces o tres veces. ¿Viuda? No, viuda no, por suerte, pero... Tengo tres hijos. Tres hijos. Tengo tres hijos. Por fútbol, con uno. Con el más grande, él es re amigo. Sí. Se llevan bárbaro. Sí. Ah, entre paréntesis, te manda esto que te... El libre. Pero Rubén, ¿te puedo tutear? Sí, casi puedo ser mi hermano, así que sí. Por eso. Mi hermana mayor, digamos. Bueno, no sé si tu hermana mayor, pero... Soy la novia y espero ser la mujer de Mati. Yo me especializo en bajas y hondas profundidades. Chocamos los snorkels, yo perseguía una anguila. Una manta. Puedes una manta, sí. Y desde ese momento tenemos una hermosa relación. ¿Alguna otra novedad? No, se incendió la casa, no... No. No saliste de compra con la tarjeta, no. No, esperá. Sí, pero qué antiguo que sos, Rubén. Sí, tengo muchas tardes. Cuando él está en casa, ¿no sabés lo que me ayuda con los chicos? Es un padre. Es un padre, va a ser un padre. Y es un padre de un padrastro de mis hijos. Mejor imposible. Los duerme. Lee las mismas. Asterix. Es tan dulce. Tiene un hijo tan hermoso. Gracias. Me ha hecho tan feliz. Me cambió la vida, mi Rubén. Liliana, ¿le puedo ver así? Desde que nació me cambió la vida. Y a partir de hoy me parece que me va a cambiar. Otra vez. ¿Qué edad tienen tus... ¿Mis hijos? ¿Tus hijos? Bueno, tienen 14, 12 y 8. ¿El plan? ¿El plan? Hay un plan. Hay un plan. Juntos. Para probar. Casarnos. Nos vamos a ir a Cancún a vivir un tiempo. ¿A vivir acá? Sí. ¿A vivir acá en Cancún? Sí. No, a vivir acá en el barrio. No, yo tengo por mi trabajo. Dos meses por año vemos yo. Bueno, eso sí podés, porque le diría que labures también. No sé vos qué opinás, pero... ¿Vos estás de acuerdo? No, te dije que no. No hay nada que opinar, él es grande. Ya está decidido. Él es grande, pero él no tiene la suficiente como para tomar su decisión. Aparte que va a necesitar mi autorización. No, yo la tengo. Y como te dije, te la voy a procurar hasta los 30 años y no vas a tener mi autorización. No, no, ya tengo. No, no vamos a tener más dos meses. Yo pienso que... Que no va a ir esto. Va a andar y va a andar ahora, como veo con el agua. Mirá, te voy a decir una cosa más. Para que veas que yo no soy una chiquilina tonta. No, de chiquilina no te veo nada. ¿No me acompañarías a la persona? ¿Qué? ¿Te voy a hacer un cafecito? Acompáñame, charlas un ratito conmigo. Termino. ¿Qué pasa? Matías, ¿vos estás consciente de la situación que me estás planteando? No pasa nada. Pero no es que pase nada, Matías. Me parece que te estás apresurando. Me parece que estás tomando caminos que no... No, está todo bien y voy a hacer lo que yo quiera. Yo estoy de acuerdo que hagas lo que vos quieras, pero... Tené en cuenta que... No. Pensaste en tu futuro, criando a tres... ¿Cuántos? ¿Tres, cuatro hijos? ¿Cuántos? Tres, tres. Que la paso bien con ella. No, no, que la pasen... Además uno juega re bien a la pelota y nos puede ayudar para hacer el equipito y todo. Ah, claro, pero lo que vos necesitás son jugadores de fútbol. No, pero está todo bien. Yo me llevo bien con ellas, con los pibes. ¡Mira esto! ¡Qué cosa más divisa! ¿Me la regalan? Sí, ya se la regalan. ¡Dejame, Rubén! ¡Ay, discutí! Después sacamos una coca. ¡Ay, yo se la doy! ¡Egálamela! No, me pidas, por favor. Después sacamos una coca. No, se la queda, la queda. ¿De quién es? Yo. No, déjamela. Dale, Rubén. Acostumbrate. No sé si me entendés, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Estamos tratando de contener en esta situación que yo supongo que es difícil para vos. No, no, difícil. Pero tampoco creas que vamos a... Difícil no, de terror, ¿eh? ¿De terror? De terror. Lo que menos me esperaba cuando crié con tanto amor a mi hijo que me venga con esto. No, ya está, divino. No, no, ya está, no, ya está. Ya está. Ya está todo hecho. Yo te lo voy a seguir criando, por amor. ¡Uh! De alguna forma lo tenemos que parar esto. De alguna forma hay que frenar. No hay que frenar nada. No se puede frenar. No se puede frenar. Es cuestión de buscarle la vuelta. Esto está sin frenos. Yo no lo voy a tener que aflojar. Yo no tengo nada que aflojar. No me pienso pelear con vos. No tengo nada que aflojar. No, 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 no. No tengo nada que aflojar con mi enamorada. Él es un hombre y se va conmigo. No acostumbro a pelear con la gente. No acostumbro a pelear con la gente. ¿No? Simplemente... No, no hasta ahora. No hasta ahora. Simplemente te digo que vamos a tener que ponernos de acuerdo para que, digamos, alguno de los dos afloje. Ninguno. Nos vamos en dos meses. ¿En dos meses? ¿Un mes y medio? No, dos meses. No. Puede ser antes también. ¿Y no puede ser un poquito después? No. Para que lo pienses bien, Matías. Ya lo piensas, ya está todo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo quiero que lo pienses conmigo, ¿entendés, Matías? No, yo no pienso conmigo. Pero los dos podemos llegar a... No, no llegamos a nada. ...a plantear un poquito la situación. Yo lo pienso con ella. Qué dulce que sos. Qué lindo. Qué lindo hijo tienen. Sí. Es un bombón. Sí, bueno, pero... Es un bomboncito. Yo lo amo. Lo amo. Yo también. Ese es el problema que tenemos entre los dos. Ya te lo vuelvo a repetir. Déjelo volar. Déjelo volar. Que venga mi nido. Lo voy a coger en el buen sentido. Y tendremos una vida hermosa. ¿De cuál es? Por supuesto, Rubén. Qué hermosa es la vida. En familia. Y hay algo más. No. Algo más. Estás embarazada. Hay algo más, que es lo más importante. Que te queríamos decir. ¿No, mi amor? Rubén. Rubén. Esto es una joda para Marcelo Tinelli. Mirá. ¡Qué hermosa es la vida! ¡Qué hermosa es la vida! ¿Qué hermosa es la vida? ¿Qué hermosa es la vida? ¿Qué hermosa es la vida? Dale, vale. Marcelo. En realidad, te lo agradezco por que esto haya sido una joda. Porque si la verdad me he cortado la joda. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja.